Por segunda vez consecutiva el municipio del Páramo Santander decide reemplazar las corridas de toros durante las ferias para dar cabida a la segunda carrera de Enduro X, evento que congregará a más de 70 motociclistas de todo el país el próximo domingo 10 de noviembre en el municipio del Páramo. La pista está diseñada de 4000 metros de trazado donde van a encontrar los pilotos rocas, troncos, tenemos una camioneta vía dentro de la pista, hay un sector de un túnel y una parte de country, estamos esperando pilotos de varias partes a nivel nacional como el Huila, viene gente de Barranca, viene gente de Bucaramanga, la gente de Barbosa nos va a acompañar también de Santa Rosa de Viterbo y ya tenemos pilotos confirmados de talla a nivel nacional como es el caso de Jonathan, un muchacho de Santa Rosa de Viterbo, que él corre el calendario nacional de las carreras de cross. Tanto la seguridad como la logística está organizada para esta carrera que entregará dinero en efectivo y trofeos a los ganadores. La administración municipal sacó una premiación de 500 mil pesos para la categoría racer al primer puesto, 500, 400, 300, 200 y 100 mil pesos para el quinto puesto, va a haber 5 premiaciones para esa categoría y para la categoría semi racer porque ahí se le da oportunidad a todas las motos que son las motos de calle, hay 400 mil pesos para el primer puesto y 100 mil pesos para el cuarto puesto. Esta es la oportunidad para que las personas presencien un evento de extremo con todas las especificaciones técnicas, iniciando con la pista que tiene un total de 4 mil metros de trazado con diferentes obstáculos. El enduro, el enduro viene en la palabra de resistir, de la resistencia del piloto, donde el piloto tiene que estar hora y media, que es lo que va a durar la carrera, exigiéndose al 100%, exigiendo su máquina y no desfallecer para poder llegar en el podio. ¿Hay edades para participar o algunas condiciones? Pues no, tener un buen equipamiento con su casco de seguridad, su pechera de protección, sus rodilleras, sus coderas y sus botas, en la edad no está, estamos por categorías, tenemos categoría racer que son para motos de alto cilindraje y categoría semi racer que son para motos de calle. Ya en cuanto al horario, hablemos de a qué horas piensan empezar y cuánto tiempo puede durar la competencia. Los pilotos están citados a las 8 de la mañana, la pista se cierra a las 9 y media, los calentamientos y a las 10 y media se dará inicio a la segunda carrera de enduro X.